Hola, hola chicas, el otro día la cuenta de TikTok me amiguita Leveil Elsie Kaysaison Panamá Este me estuvo preguntando como me había hecho un delineador en blanco Y pues bueno, el día de hoy voy a hacer este videito dedicado para ti Para esto chicas vamos a estar ocupando este delineador o este lapicito de Studio Lube Obviamente en blanco Bueno chicas, este es el que estoy utilizando Pero antes vamos a estar aplicando un primer Este que tengo es el de Clean Color Vamos a usarlo aplicando chicas Después de aplicar el primer chicas vamos a estar usando una paletita Yo en esta ocasión tengo esta de Atena que es la Bad Javi Y es una sombra que la verdad, es una paleta que la verdad trae sombras súper súper bonitas Vamos a estar usando chicas este de aquí Aquí es el tono Medusa Qué tono precioso, tiene como que es como un efecto tornasol holográfico Está muy bonita chicas, y eso lo vamos a estar aplicando en todo nuestro párpado Yo la verdad me lo aplico primero con el dedito Y después chicas para que se vea más bonito y más profesional Pues vamos a estar ocupando la brochita Esta sombrita tiene como que este colorcito champaña beige y como que unos destellos moraditos Súper 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 bonito Pero en el maquillaje que yo me hice en esta ocasión chicas Estuve aplicando glitter Este voy a ocupar el día de hoy que se llama el glitter darling Y este chicas lo vamos a estar aplicando también con nuestro dedito Le damos el swatch Y pues como que le da un efecto más bonito Más este pues divertido al look Y eso solamente nos vamos a enfocar en el centro En medio de nuestro párpado A toquecitos chicas Y pues bueno así es como quedan nuestras sombritas Y ahora sí chicas Este producto que llamó mucho la atención en el maquillaje Y la verdad es la primera vez que yo usaba este tipo de delineados Pero me gustó muchísimo Y ya saben utilizando este delineador Que de verdad no se corre a prueba de sudor A prueba de agua Y te dura todo todo el día chicas Vamos a hacer el delineado Y pues ese es como que el delineado de este ojito Ahora hagamos el otro chicas Que en realidad no es un delineado completo Sino solamente la colita chicas Un poquito de color en nuestra línea inferior Y ahora máscara de pestañas Y vamos a estar usando chicas Esta que es la mega full size de Essica Recuerden usar sus pestañitas Y pues listo chicas Así es como queda este maquillaje Con el delineado en blanco Espero que les haya gustado mucho este video No olviden darle un like Adiós